Hola queridos cibernautas, en este video encontrarás datos curiosos sobre la arquitectura egipcia, específicamente sobre la gran famosa pirámide de Keops. ¿Comenzamos? La gran pirámide fue el edificio más alto del mundo durante miles de años, hasta la construcción de la Torre Eiffel, por supuesto, en 1889. ¡Óralees! La pirámide de Keops, también conocida como de Giza, está alineada con otras dos, las pirámides de Cafrén y Menkaura, siguiendo las estrellas que forman el cinturón de Orión. El pasaje para descender en la pirámide apunta a la estrella polar conocida como Alfa Draconis. Coincide exactamente con la de las tres estrellas centrales de la constelación de Orión, que era Osiris, el dios del renacimiento para los egipcios. ¡No hay inventes! La superficie que ocupa la gran pirámide es equivalente a la de ocho campos de fútbol. Para rodearla hay que caminar cerca de un kilómetro y su altura es similar a la de un edificio de 40 pisos. ¡Guau! Impresionante, ¿no? Se dice que se emplearon 100.000 hombres en tan solo 23 años en construir la gran pirámide. Es decir, que se trasladaron 357 bloques por día en solo 12 horas. En otras palabras, un bloque cada dos minutos. En todo caso, las técnicas que se usaron para ello aún son una incógnita. Aunque existen varias teorías sobre su construcción, pero los estudiosos del tema aún no se ponen de acuerdo, como todos estudiosos, claro. La gran pirámide está formada por unos 2.300.000 bloques de piedra. Cada uno de ellos tiene un peso aproximado de entre 2.5 y 30 toneladas. Hay bloques que pesan más de 50 toneladas. Las piedras fueron creadas en las canteras egipcias, pero su transporte y su colocación son objeto de decenas de especulaciones. ¡Guau! El peso aproximado de la gran pirámide de Keops es de 6 millones de toneladas. ¡Imagínense! Por tanto, serían necesarias unas 6.000 locomotoras para poder moverla. Mucho más que a un hombre gordo o de al lado, durmiendo en la cama, claro. La pirámide de Keops esconde en su interior un complejo laberinto de pasillos y cámaras sin salida, y se cree que podrían existir galerías aún no descubiertas. La galería principal, por ejemplo, mide 47 metros de longitud y casi 9 de altura. ¡Está chido! ¡Está chido! Otro dato inexplicable es que las pirámides posteriores no fueron construidas de la misma manera que las anteriores. En otras palabras, las técnicas empleadas para la pirámide de Keops no fueron superadas. Incluso con la tecnología más moderna es casi imposible igualar la perfección con la que fue construida. ¡No inventes! Las pirámides estaban cubiertas originalmente con piedras de remestimiento de calis blanca pulida. Estas piedras reflejaban la luz del sol y hacían que las pirámides brillaran como una joya enorme. ¡Órale! Pero a pesar del enorme calor exterior, la temperatura en el interior, pues, ¿qué creen? Era más baja y constante, en torno a 20 grados centígrados. ¡Guau! La pirámide de Keops fue construida para estar alineada perfectamente con el norte. A pesar de haber sido construida hace milenios, la pirámide aún se enfrenta a esa dirección con solo un error mínimo. Chiquitito, chiquitito. Sin embargo, esto es debido a que el polo norte se desplaza en el tiempo. Lo que significa, a su vez, que la alineación de la pirámide era perfecta. Más perfecta que las mujeres, claro. Una de las razones de por qué las pirámides están tan bien conservadas es debido al peculiar mortero que utilizaron. Es más fuerte que la piedra real, pero no se sabe exactamente de qué estaba hecho. ¡No hay inventes! Contrariamente a la creencia popular, la pirámide de Keops no fue construida por esclavos o prisioneros, sino por trabajadores regulares con sueldo bien pagado. Incluso tenían un día de descanso mucho mejor que en México. ¡Óralees! Aunque muchas personas asocian las pirámides con jeroglíficos, extrañamente no se han encontrado ningún tipo de jeroglíficos dentro de la gran pirámide de Giza. Ni jeroglíficos médicos, imagínense. El cofre encontrado en la cámara del faraón es demasiado grande para pasar por los pequeños túneles de la pirámide. Por lo tanto, se debió haber puesto allí durante la construcción. Eso es interesante. Curiosamente, esta pirámide y otras dos tienen puertas giratorias. Las de Huni y Snefer. Los tres eran hijo, padre y abuelo respectivamente. Aunque pesa varias toneladas, la puerta giratoria de la gran pirámide de Keops es muy fácil de abrir desde el interior, pero ¿qué creen? Prácticamente imposible de hallar desde afuera. ¡Wow! Keops tenía la pirámide más grande, pero increíblemente también tenía la estatua más pequeña hasta ahora encontrada. Mide solamente ¿cuánto creen? 7.5 centímetros y está hecha de marfil. ¡No inventes! Dentro de la pirámide existen tres cámaras. La cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara nunca terminada. Estos son los tres sitios dentro de ella. Sin embargo, esos expertos que nunca se ponen de acuerdo. Unos dicen que existe un cuarto espacio debajo de la cámara de la reina, que es donde realmente fue enterrado Keops. Y otros piensan que Keops nunca estuvo en la pirámide realmente. Para saber, hay que ir. ¡Órale! En la base de la pirámide se encontró un pozo con un bote desarmado, el cual luego se ensambló y preservó en el museo. En las piedras que cubrían el pozo se encontró el nombre de Die Defra, hijo y heredero de Keops, quien probablemente puso el bote allí. ¡Cámara, te la rifaste! Mirada desde el cielo, se puede apreciar que las tres pirámides de Giza, principalmente la de Keops, en realidad, ¿qué creen? Tienen ocho lados. ¡Está chido, está chido! En 1907, el arqueólogo inglés Cecil Malafish, Malafish, mala pescado, ¿no verdad? Bueno, Cecil Malafish, descubrió un huevo de avestruz en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia, Aswan. Pero bueno, dado su naturaleza, fue silenciado. Hasta en esos tiempos, era silenciado. En este objeto, se puede apreciar unos dibujos de algunas plantas en su costado. Del otro lado, un dibujo del río Nilo, y las tres famosas pirámides de Giza. El hallazgo de este huevo de avestruz, pues, no tendría mayor importancia, de no ser por un pequeño, gran detalle. Según los estudios realizados en los restos de la tumba, se remontan a la cultura Nagaga. Primero, es decir, alrededor de 7.000 años. Sin embargo, la arqueología oficial sitúa la construcción de la pirámide de Keops hace 4.600 años. Algo, en efecto, no cuadra. Un dato que evidentemente no se ha podido explicar de 7.000 años que fue encontrado el huevo a 4.600 años que tiene la pirámide de Keops. Un dato para el tercer milenio. Bueno, queridos cibernautas, estos fueron algunos datos más curiosos que la revista Peltecaya trajo para ti. Si quieres saber más de este tema, te recomendamos leer más, ¿no es cierto? Pero el capítulo escribamos nuevamente la historia de la serie Planeta Encantado de Juan José Benítez. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. No te olvides de recomendar nuestro fanpage de Facebook, ¿eh? Por supuesto se llama Revista Peltecaya. Y también nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!